Un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Virú protestó en la parte exterior de la Gerencia Regional de Trabajo. Reclaman el pago que le corresponde por concepto de utilidad desde el 2010. Los representantes del Sindicato de Trabajadores ingresaron a dialogar con el gerente regional. Esperan tener una pronta solución donde se les restablezca sus derechos adquiridos. El argumento de reclamo es que nos paguen nuestras utilidades, algunos de cuatro años, otros de tres años, otros de seis años. La empresa dice que no está en quiebra, pero sí, sin embargo, están comprando buenos fondos, maquinaria, motos, eso tienen para que compren ellos. Paguen a la policía para que se vayan a agredir a nuestros trabajadores. Según un manifestante, la empresa agroindustrial sostiene que no han obtenido ganancias y por lo tanto no se han reportado utilidades. Los trabajadores creen que eso contradice a la buena producción de los alimentos de exportación.